Por encima de todo, una cocina puede transmitir las emociones más intensas, donde el cuarzo se convierte en el origen de una explosión de sensaciones, con estructuras tan variadas y resistentes que consiguen detener el tiempo. Formas y diseños originales que se adaptan y pasan a formar parte de un conjunto único e irrepetible. Colores que traspasan las texturas desafiando a los sentidos. Innovar, crear y volver a crear para conseguir que los sueños se hagan realidad. Por encima de todo, Silestone.